Bien, tenemos el censo de que en este país el apoyo a la cultura es realmente poco, a pesar de que a nuestros gobiernos les gusta presumirlo, y que son pocas las instituciones que apoyan el fomento de artistas y creadores. Pero antes de hablar de motivación y de ganas, tenemos que hablar de... Ay Dios, economía. ¡Maldito! ¡Estigmatizado! ¡Fuchicaca! Sí, lo sé, a la hora de hablar de economía parece algo bastante aburrido, y sería de lo último que nos ponemos a pensar cuando queremos hablar de cine. Solamente queremos expresarnos y ver grandes historias. Pero es el factor que lo decide todo, y cuando digo todo, es absolutamente todo. Economía, entendemos lo que es, pero... ¿en el cine? Sí, sabemos que a partir de la economía se puede conocer el costo de una producción. Un momento, también veamos este punto importante. Cuando yo hablo de una producción, no solamente estoy hablando de las grandes producciones que hacen las empresas como Universal o Disney, ya que una producción puede ser también de diferentes maneras. Estamos hablando desde lo más grande hasta lo más pequeño, y cuando vamos a algo tan simple, puede ser incluso un video de YouTube, el cual también debe ser presupuestado. Un ejemplo, este metraje. Parece que no tiene mucho chiste ni mucha ciencia, pero el presupuesto puede ir, por ejemplo, al editor, ya que pues hay que pagar por este programa. También es necesario pagar por el internet que estamos utilizando para poder subir este contenido a la internet. Entre otras cosas, incluso si le metes más detalle puede cambiar. No solamente se trata de los efectos especiales o el maquillaje. Esos efectos especiales no están incluidos, pero incluso si queremos verlo así, la gasolina de esa motocicleta también cuesta. Y esos son el tipo de efectos especiales que muchas veces no están planificados, pero pueden llevarse a cabo, y todo eso tiene un costo. No es solo centrarnos en la decadencia actual de este debido a que el mundo se puso en pausa y en las grandes carteleras se quedaron sin público. Tras la pandemia, muchas salas de cine se vieron forzadas a cerrar, orillándonos a adquirir alguna suscripción en plataformas de streaming, creciendo un total de 35%, como lo son Netflix, HBO, Disney+, entre otras más. Ante estos datos, es importante resaltar que Netflix, desde diciembre de 2019, ya no ha revelado el índice de ganancias de su plataforma desde el lanzamiento de Disney+, el cual tuvo gran impacto desde su lanzamiento y se ha comido gran parte de los usuarios del coloso del streaming. ¿Y qué decir de las carteleras? Solo ver los movimientos desesperados a menor y gran escala que hacen estos recintos para atraer al público de regreso. Y gracias a estos movimientos desesperados, puede finalmente ver la saga de Harry Potter en cines. Aunque, no es suficiente. Y dependiendo a quién le preguntes, puede ser algo preocupante en parte, como es de que una empresa extranjera pareciera que se está llegando a preocuparse un poco más por la distribución y la visualización de contenidos nacionales que el propio gobierno que parece que ni siquiera lo quiere visualizar. Y aunque esto da algunos ingresos a los recintos cinematográficos, ¿Qué hay de la producción de nuevos filmes? Disminuyeron los estrenos de largometrajes mexicanos en un total del 54%, contando con 46 filmes estrenados en el año 2020, mientras que en años anteriores, la cifra superaba los 60 estrenos. Y rebuscando más a fondo en el Anuario Nacional de Cine, encontramos cifras incluso más alarmantes en cuanto a cierre de salas y visibilidad por parte de los espectadores. Para este punto, les recomiendo mucho un video de nuestros queridos amigos de Zoom F7. Dicho video lo encontrarán tanto como en la descripción como en las anotaciones. De igual forma, el ingreso de taquilla disminuyó considerablemente, recaudando la cifra de 3.692 millones de pesos en el año 2020, mientras que comparado con años anteriores, los ingresos fueron de 16.810 millones de pesos y 19.050 millones de pesos, respectivamente, esto entre el año 2018 y 2019. No se espera que las salas se recuperen de esta decadencia en los próximos meses, ya que en vez de mantenerse a flote, están cerrando más recintos al paso del tiempo. Y la idea de regresar a una normalidad ya muerta es un sueño del pasado. Algunos viendo que quizás sea el punto final de las grandes experiencias en la gran pantalla y un punto y aparte a la experiencia desde casa con el video on demand. Los recursos para la industria cinematográfica no han llegado a México y los que existían en el fideicomiso han sido extraídos por parte del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siendo no solo el único fondo sustraído de sus objetivos principales. Y no solo se trata de las salas de cine vacías o de las producciones que se encuentran estancadas. Es el gremio actoral, el gremio de los escritores, el gremio de los creativos y cinematógrafos. Son todos los empleados de los recintos y complejos cinematográficos y mucho más allá de ello y de lo que refleja en la pantalla. Si bien se comprende que no es un panorama del todo malo, aún dentro de la debacle demoniaca de Dante que parece verse profundizado en el inicio de la pandemia no nos aleja del hecho de que existieron rayos de esperanza para el beneficio de unos y el propósito de empresas. Pero al final, una oportunidad en tiempos de crisis que van más allá de la industria cinematográfica. Un claro ejemplo de esto es la alianza que anunció Netflix con la AMAC por sus siglas la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, creando el Fondo COVID-19 para la Industria Cinematográfica y Audiovisual. Este fondo servirá para más de mil trabajadores de la industria y aunque el fondo comenzó con una donación de 25 millones de pesos, no es suficiente para solventar de manera efectiva los gastos de tantas personas durante dos meses y sin contar todo lo que venía después de todo ello con el año y medio que lleva la pandemia. En fin, el cierre de esto es subjetivo para unos y para otros es algo claro y evidente, pero lo que es seguro es que parece que estamos muy lejos de una estabilidad económica y más allá de eso es creer que si nosotros desde abajo nos vemos en un panorama difícil que no por eso significa que no lo estemos y no debemos de menospreciarlo, pero sería una demencia ponernos en el lugar de los directivos de Cinépolis con más cierres al paso de los días o de las semanas. Y eso no significa ponernos en el lugar de las empresas, sino que es importante tener un poco de empatía para poder comprender todos los roles de la industria o cadenas comerciales desde distribuidoras o productoras que van a la bancarrota. A algunos solo les queda observar y disuadir un lugar mejor en este escenario de trágico media. Para otros el crear e imaginar para demostrar que con poco o nada se puede hacer mucho. De las limitaciones viene la verdadera creatividad. De un mundo donde se puede inventar, se puede leer y se puede hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!